Si no te veo, par de veces mi paciencia agota Y de seguro un par de meses voy a andar con otra Me gusta hacer cortes, como que hacer deporte Si no te veo, par de veces mi paciencia agota Y de seguro un par de meses voy a andar con otra Si no te veo, par de veces mi paciencia agota Y de seguro un par de meses voy a andar con otra Si no te veo, par de besos, mi paciencia agota Y de seguro un par de meses voy a andar con otra Me gusta ese corte, como casa de deporte Morenita como el creepy, ya viena del norte Si no te veo, par de besos, mi paciencia agota Y de seguro un par de meses voy a andar con otra Si no te veo, par de besos, mi paciencia agota Y de seguro un par de meses voy a andar con otra Si no te veo, par de besos, mi paciencia agota Y de seguro un par de meses voy a andar con otra Me gusta ese corte, como casa de deporte Morenita como el creepy, ya viena del norte Si no te veo, par de besos, mi paciencia agota Y de seguro un par de meses voy a andar con otra Si no te veo, par de besos, mi paciencia agota Y de seguro un par de meses voy a andar con otra Si no te veo, par de besos, mi paciencia agota Y de seguro un par de meses voy a andar con otra Si no te veo un par de besos mi paciencia agota Y de seguro un par de meses voy a andar con otra Si no te veo un par de besos mi paciencia agota Y de seguro un par de meses voy a andar con otra Si no te veo un par de besos mi paciencia agota Y de seguro un par de meses voy a andar con otra Me gusta ese corte, como que hace deporte Morenita como el creepy, ya vino del n... Si no te veo, par de veces mi paciencia agota Y de seguro un par de meses voy a andar con otra Si no te veo, par de veces mi paciencia agota Y de seguro un par de meses voy a andar con otra Me gusta ese corte, como que hace deporte Morenita como el creepy, ya vino del norte Si no te veo, par de besos, mi paciencia agota Y de seguro un par de meses voy a andar con otra Si no te veo, par de besos, mi paciencia agota Y de seguro un par de meses voy a andar con otra Si no te veo, par de besos, mi paciencia agota Y de seguro un par de meses voy a andar con otra Si no te veo un par de veces mi paciencia agota Y de seguro un par de meses voy a andar con otra Si no te veo un par de veces mi paciencia agota Y de seguro un par de meses voy a andar con otra Si no te veo un par de veces mi paciencia agota Y de seguro un par de meses voy a andar con otra Me gusta ese corte, como que hace deporte Morenita como el creepy ya viene del norte Si no te veo un par de veces mi paciencia agota Y de seguro un par de meses voy a andar con otra Si no te veo un par de veces mi paciencia agota Y de seguro un par de meses voy a andar con otra Si no te veo un par de veces mi paciencia agota Y de seguro un par de meses voy a andar con otra Si no te veo un par de veces mi paciencia agota Y de seguro un par de meses voy a andar con otra Si no te veo un par de veces mi paciencia agota Y de seguro un par de meses voy a andar con otra Si no te veo un par de veces mi paciencia agota Y de seguro un par de meses voy a andar con otra Si no te veo un par de veces mi paciencia agota Y de seguro un par de meses voy a andar con otra Me gusta ese corte, como que hace deporte Morenita como el creepy y avionada del norte Si no te veo un par de veces mi paciencia agota Y de seguro un par de meses voy a andar con otra Si no te veo un par de veces mi paciencia agota Y de seguro un par de meses voy a andar con otra Si no te veo un par de veces mi paciencia agota Y de seguro un par de meses voy a andar con otra Gracias.